Estas imágenes fueron captadas por los elementos Isaac Rivera y José Luis Cepeda, pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Nayarit. Es el momento exacto en que luchaban para combatir el fuego, que consumía dos tanques de gas LP y tres vehículos, en el kilómetro 106 de la autopista Guadalajara-Tepic. Primero explotó una pipa, después ya como a los 30 o 40 minutos explotó la segunda pipa. Ya cuando vi que explotó la pipa, luego me echó a correr más rápido, más para allá, para que no me alcanzara. ¿Parabas con los carros? Ah, paré los carros para que no se vayan para acá. Las 14 víctimas mortales que pasaban por el lugar al momento de la explosión eran originarias de estados como Guanajuato, Nayarit, Jalisco y Sinaloa. La Fiscalía Nayarit informó que 13 de ellas han sido entregadas a sus deudos y están a la espera de que el cuerpo de Jessica López Prado, quien vivía en Silao, Guanajuato, sea reclamado por sus familiares. Sobre las investigaciones que determinarán las causas del accidente, la Dirección de Comunicación Social de la Dependencia indicó que se sigue con el peritaje. Con imágenes de Eduardo Vázquez, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias. ¡Gracias!